Alfredo Vali Treviño era un joven médico de Monterrey cuando confesó un atroz crimen. La gente decía que el diablo andaba suelto en Monterrey. La ciudad del norte de México vivía en psicosis social a finales de 1959, luego del asesinato de varias personas en circunstancias horrendas. Un par de crímenes fueron de los masonados en esa urbe que, por entonces, no estaba habituada a los grandes titulares de las historias de sucesos. Nunca más se dice, se cuenta que. Primero se dio el desvivimiento de Jesús Castillo Rangel, un joven cuyo cuerpo fue desmembrado y enterrado en un consultorio médico del barrio Talleres. Este hallazgo genera una enorme preocupación y el hecho de que unos días después, se sabe que el autor material era un médico brillante, joven, impacta a la ciudad que queda conmocionada. Explica a la BBC Mundo el periodista y escritor Diego Enrique Osorno, quien investigó los casos. Después fueron masacrados tres hermanos de la familia Pérez Villa Gómez, que vivían en Texas de un viaje de compras y fueron atacados por un loco armado en una carretera cercana a la capital de Nuevo León. Para ese entonces, la ciudad tiene una psicosis muy grande, porque estaban ocurriendo crímenes que nunca habían pasado, señala Osorno. Tales casos de alto impacto no estaban relacionados entre sí, pero inesperadamente se conjugaron para que el cerebro escritor Thomas Harris, autor de The Silence of the Lamb, conocida en América Latina como El Silencio de los Inocentes, creara uno de los villanos más icónicos de la literatura y del cine del siglo XX, el doctor Hannibal Lecter. El escritor se inspiró en particular en el hombre tras el desvivimiento de Jesús Castillo, el médico mexicano Alfredo Bali Treviño, alias el Dr. Salazar. Contemos acerca del escritor de El Silencio de los Inocentes, Thomas Harris. Era un joven periodista de 23 años, asentado en Huaco, Texas, donde colaboraba con un diario local con la revista Argosy. Para esta última publicación le pidieron viajar a México para entrevistarse con Dykes Askew Simons, un estadounidense oriundo de Texas que había sido detenido y sentenciado por el asesinato de los hermanos Pérez Villagómez en 1959 y que se decía que podía ser un chivo expiatorio. Seymons era un hombre con múltiples marcas en el rostro, entre ellas la de su labio leporino, así como otras cicatrices. Fue ingresado a la prisión estatal de Topoxico, Nuevo León, donde fue condenado a muerte, una de las últimas penas capitales dictadas en México antes de su abolición. El convicto intentó en una ocasión escapar de prisión, pero el plan no resultó y recibió varios disparos de los guardias. No se desangró porque le salvó un médico en la cárcel muy hábil, explica Harris en la edición del 25 aniversario de su novela The Silence of the Lambs. En la cárcel, Harris cuenta que le presentaron a un doctor de apellido Salazar, quien daba consulta en la prisión. Era un hombre pequeño y ligero con cabello rojo oscuro, se paraba muy derecho y había cierta elegancia en él, describe el escritor en el citado libro. Por un rato habló con el médico sobre Saimos y su perfil psicológico, teorizando que su aspecto físico probablemente lo hizo crecer como víctima de acoso y se preguntaban si eso tendría que ver con su comportamiento. Ya antes de salir de la prisión, Harris le preguntó al alcaide de Topo Chico quién era aquel incisivo médico. Se dio una gran sorpresa al escuchar, el médico es un asesino. Como cirujano pudo empaquetar a su víctima en una caja sorprendentemente pequeña, le dijo el alcaide a Harris. Harris era un médico loco pero inteligente, al que le permiten atender prisioneros hasta hacer consulta externa de gente necesitada, pues con los pobres se le quita lo loco. En el texto Harris señala que Salazar no era su apellido, pero no da su nombre real para dejarlo en paz. Pasaron décadas hasta el 2013, el escritor revelara en la reedición de su novela que aquel viaje a México y en especial médico convicto de la presión de Topo Chico había servido de inspiración para el personaje de Hannibal Lecter. Más de una década después, el periodista señala que se ha encontrado en su investigación de aquel médico una historia sobre la fascinación por el mal, del por qué nos atrae al final de cuentas. Robert Musley del Reino Unido También se le adjudica el personaje inspiración de Hannibal Lecter, el caníbal más peligroso del mundo, que si tienen el gusto, luego les contaré. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.